Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo la actualización de CryptoZoom que bueno comentaron hace 17 horas el que se va a abrir el farming y mirando el documento dice que bueno que se abre el farming tal y cual los usuarios que participan en el farming clareza 1 clareza 2 recibirán Proteus Stone. Para el que no lo sepa nos podemos ir al principio del todo y Proteus Stone es el NFT para asegurar la fusión entre 2 o 3 Zoan. Para mi es un poco no inservible pero casi de todas formas es limitado que diga así que no se que tipo de valor tendrá en un futuro. Y bueno sin más aquí está pero la parte importante que es por otro lado los usuarios que participen con clareza 3 o superior recibirán huevos. Entonces aquí claro aquí sí que te compensa a lo mejor farmear no sé si se va a poder farmear y atacar a la vez porque si es así todo el mundo va a estar farmeando como loco. Las recompensas de NFT se distribuirán a agricultores aleatorios todos los días. Farming NFT se adquiere 100 LP Jacky Gold que es el token este de aquí que yo ya me he curado un salud he comprado unos 100 dólares y se va a tener que hacer pues eso un LP que no sé si va a ser con no lo dicen aquí con el token BNB o con el token de ellos de Zoan. Nada esta es la noticia aquí te pone un ejemplo de cómo será la distribución de las recompensas según tu Zoan tal y cual y poco más chicos simplemente pues bueno quien tenga varios uno o más Zoan de nivel 3 de rareza perdón de rareza 3 o 4 creo que si merece la pena todo esto no es consejo de inversión pero yo me he curado en salud. Un abrazo chicos otra cosita más que no lo comenté en ningún vídeo porque me parecía que tampoco a ver creo que se va a disparar un poco más el precio se va a separar un poco más el precio en rareza 3 hacia adelante por esto que han comunicado. Y luego pues que con el regard de las batallas parece que si se va a poder comprar huevos en el marketplace no sale pero aquí si sale todavía no lo he probado lo voy a lo voy a comentar a ver si alguien del discord lo ha hecho y tal y que me dé su opinión. Bueno chicos esto era la noticia un abrazo y espero que os haya gustado chao chao.